La Gobernación del Valle ha eliminado el trámite adicional para levantar embargos en cuentas por el no pago del impuesto automotor. Antes, los ciudadanos debían aguir personalmente a la Gobernación para este proceso, pero ahora ya no es necesario. Queremos reiterarle a nuestros contribuyentes que ya no tienen que hacer ningún tipo de trámite adicional para solicitar el desembargo de sus cuentas por el pago del impuesto automotor. De manera automática, una vez se paga efectivamente la deuda que se tiene con el departamento, pues se está haciendo el cierre de los procesos y desplegando las cartas a todas las entidades bancarias, a los tránsitos y demás embargo de bienes. La página web de la Gobernación del Valle ha desplegado todas las herramientas necesarias para que usted pueda solicitar el certificado de pago de sus impuestos desde la comodidad de su casa. Veamos cómo hacerlo. 1. Ingresa a la página web www.vehiculosvalle.com.co 2. Dirigirse a la pestaña Atención a Ciudadanos en la parte superior derecha 3. Hacer clic en la opción Consultar Carta de Desembolso y 4. Ingresar con el tipo y número de documento y dar clic en la opción Buscar. 4. Ingresar con el número 5. Ingresar con la opción Puerta Atención a Ciudadanos en la parte superior derecha.